Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja como se denominan, dio el campanazo el pasado 6 de junio al ganar la elección de la gubernatura de Nuevo León, aunque en el Congreso Federal obtuvo un 7% de la votación. Fue solo, no fue en alianza lo que le critican de los dos lados opuestos. Unos dicen que si hubiera ido el Movimiento Ciudadano con la alianza opositora, le hubieran quitado a Morena a la mayoría del Congreso. Morena dice que si Movimiento Ciudadano los hubiera apoyado, podrían tener otro tipo de mayoría dentro del Congreso. Le agradezco a usted que nos escuche y nos vea para platicar de esto. Y le agradezco a Clemente Castañeda, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, que esté aquí con nosotros. El Movimiento Naranja. Naranja Dulce, oposición partida, Clemente. Bueno, lo de Dulce sí. Creo que los resultados nos dejan un buen sabor de boca. Y de oposición partida, yo simplemente lo que diría es, en este país no existe una sola oposición. Quizá hay quien lo quiera ver así. Nosotros no. Nosotros creemos que hay distintas oposiciones y que justo lo que le da fortaleza al sistema político mexicano es su diversidad y su pluralidad. Y hoy Movimiento Ciudadano se consolida no solamente como parte de esa pluralidad, sino como una opción de futuro. Pero ir al Congreso con un 7%, con poco más de 20 diputados, 23. ¿Para qué sirve, Clemente? ¿Puede haber sido parte de un bloque mayoritario en la Cámara de Diputados? Bueno, primero, porque yo creo que el asunto de los bloques debe trascenderse. Es decir, este discurso de polarización que se llevó a la campaña, que se ha promovido desde el púlpito presidencial, es un discurso y una composición política que no le sirve a México. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son dos bloques irreductibles. Más bien creo que la apuesta de futuro, que la apuesta política del país, está por un lado en la construcción de alternativas, pero sobre todo en la construcción de soluciones. Y ahí me parece que Movimiento Ciudadano tiene mucho que aportar. Evidentemente, nuestra posición numérica, por cierto, muy similar a la actual, muy similar a anteriores legislaturas, no es la mejor posición numérica. Nos hubiera gustado tener más diputados, pero digámoslo así. Es un número suficiente para poder construir una diferencia en términos parlamentarios, pero sobre todo para aportar por la calidad de la integración del grupo parlamentario incluyendo elementos a la discusión que se tiene que dar en un congreso cuya tarea principal no debería ser cómo se agudizan las posiciones entre los bloques, sino cómo construimos alternativas de solución a los problemas que tiene México. O sea, un grupo para hacer diferencia, es decir, ustedes son una posible bisagra para uno u otro lado en esta situación de polarización. ¿A qué van en ese sentido? ¿Sobre qué reformas o qué planteamientos específicos irían? Yo diría, Movimiento Ciudadano lo que tiene que hacer, y ese es el mandato que nosotros identificamos de la expresión de la gente en las urnas, es construir una alternativa de corte socialdemócrata que vaya a plantear alternativas de solución a los problemas del país. Que concentremos nuestros esfuerzos en reformas relacionadas con el combate a la corrupción, en reformas relacionadas con acelerar la transición energética de México, en reformas que tengan que ver con disminuir la desigualdad que se ha agudizado brutalmente en los últimos años, con reformas orientadas a los temas de seguridad pública, cuya estrategia de seguridad actual está siendo crisis. Y creo que ahí la aportación de Movimiento Ciudadano a la construcción de esa agenda puede ser fundamental, justamente no sólo para impulsarla en términos parlamentarios, sino para sacar adelante estas reformas que se necesitan. No es la posición de Movimiento Ciudadano la de asimilarse, ni en términos de agenda, ni en términos políticos, a lo que están planteando los otros dos bloques. Justo lo que nosotros creemos es construir una agenda para México. El presidente de la República planteó ya tres asuntos que le gustaría llevar al Congreso. Uno es la remodelación del INE, dos, una reforma en el sector eléctrico, tres, llevar a la Guardia Nacional al Ejército. Respecto al INE, dice que sea un INE no controlado por los conservadores, que sea un INE y una reforma electoral que revise el tema de las minorías, de los diputados plurinominales. ¿Qué plantearías al respecto de estos primeros señalamientos que hace el presidente sobre su reforma electoral? Yo creo que el presidente de la República debería de ocuparse en este momento de otras cosas y no de seguir intentando reformas para tratar de mermar a las oposiciones, incluida Movimiento Ciudadano, porque esos temas tienen destinatarios específicos y no son precisamente los de su gobierno, sino seguir lastimando a quienes pensamos diferente. El INE salió fortalecido de este proceso electoral. La organización de la elección me parece que fue por demás aceptable y creo que lo que tendríamos que hacer, en todo caso, es a una reforma que fortalezca al INE como organismo constitucional autónomo. Segundo, plantear la desaparición de los plurinominales es caer en la agenda de Peña Nieto. A lo mejor al presidente ya se le olvidó que Peña Nieto, a quien tanto dice detestar o distanciarse, fue uno de los planteamientos centrales en la campaña del 2015, que tenía la intención justamente de mermar a las oposiciones y de eliminar el pluralismo político. Me parece que hay un terrible propósito en ese planteamiento del presidente cuando justamente lo que yo creo es que hoy lo que tenemos que hacer es reivindicar nuestro pluralismo y justamente oxigenar la vida pública. No creo que esos sean los graves problemas del país y en lo que tendríamos que estar concentrados en este momento. La reforma al sector eléctrico, ¿qué fortalecería en este planteamiento a la Comisión Federal de Electricidad? Toda la política en términos energéticos, particularmente lo que tiene que ver con la industria eléctrica que ha impulsado el presidente de la República, ha sido hacia atrás. Es decir, al presidente se le olvida que vivimos en un mundo globalizado, que lo que tendríamos que hacer es construyendo una agenda de transición hacia energías limpias, hacia energías renovables, en lugar de tratar de ir para atrás. Por lo tanto, a reserva de conocer con puntualidad la reforma de la que habla el presidente, nosotros decimos ni un paso atrás en materia de transición energética. El mundo va hacia otro lado, México debería ir a otro lado y el presidente de la República, su mayoría, su partido debería de entenderlo. ¿La Guardia Nacional al Ejército propone como otra reforma? Yo creo que esa es una de las grandes tragedias que vive el país. Si algo ha fracasado durante estos años, es la estrategia, estrategia entre comillas, de seguridad. Al principio de su gobierno, el presidente de la República planteó la creación de una Guardia Nacional, militar, por cierto, que se corrigió afortunadamente en el Senado de la República, por acuerdo de las oposiciones, entre otras, de Movimiento Ciudadano. Esta Guardia Nacional adquirió carácter civil y se estableció un periodo transitorio para que las Fuerzas Armadas asumieran funciones que le deberían de tocar a las policías civiles. El planteamiento que hoy nos hace el presidente de la República, y lo digo sin conocerlo a profundidad, es justamente regresar a su planteamiento inicial. Pero lo más grave del asunto es que lo que está intentando el presidente es prolongar una estrategia de seguridad fallida, que inició con Felipe Calderón, que continuó Peña Nieto, y que ha prolongado el presidente de la República. Yo creo que eso no tiene perdón, ni pies, ni cabeza, y que en todo caso lo que deberíamos estar haciendo, en lo que deberíamos de concentrarnos, es en una reforma integral en materia de seguridad pública y no en seguir prolongando la militarización del país, que tanto daño nos ha hecho. O sea, que no cuenten con Movimiento Ciudadano en estas reformas. Pues como están planteadas y por lo que sabemos en este momento, nosotros no tenemos ninguna intención de acompañar al presidente de la República en estos temas, porque siguen siendo ocurrencias, siguen siendo dislates y sigue sin concentrarse en la agenda que realmente necesita el país. Me parece que es un buen momento para hacerle un llamado al presidente no solamente a tener un acto de conciencia, sino a actuar con mucha mayor responsabilidad. Al presidente de la República le quedan tres años en el gobierno y sus cuentas, sus saldos, son muy malas en prácticamente todos los temas de la agenda pública. Y no se puede estar jugando ni con la seguridad, ni con la soberanía energética de México, y mucho menos con una situación política en la que parece que el presidente lo que quiere hacer es seguir concentrando el poder, en lugar de ver cómo lo ejerce de una manera democrática, aceptando los contrapesos. ¿Qué estarían dispuestos a ceder en el Congreso, Clemente? Nosotros vamos a tratar de construir una agenda identificada con las causas que defiende Movimiento Ciudadano y en función de eso, más que ceder, yo pensaría en la posibilidad de construir en positivo. Sería muy diferente si el presidente de la República o cualquiera de los bloques plantearan que necesitamos un ingreso mínimo vital para las y los mexicanos que fueron afectados durante la pandemia. Una cosa que, por cierto, ha sucedido en prácticamente toda América Latina, salvo en México, en Cuba y en Venezuela. Pero hoy por hoy, medidas emergentes que reactiven la economía, que nos ayuden a reducir la desigualdad, que incentiven el mercado interno, me parece que en esos temas podríamos nosotros, por supuesto, sentarnos a dialogar y a construir con todas las fuerzas políticas. Eso no es ceder, eso es construir. Clemente, ¿qué explica el triunfo en Nuevo León? Que fue para muchos sorpresivo que ustedes, como partido que iban solos, pudieran obtener el triunfo ahí, en esta entidad tan importante. Yo creo que son varias cosas. Primero, Movimiento Ciudadano le apostó en este proceso electoral a entender las dinámicas locales y a hacer política local. Nosotros sostuvimos desde el principio, esta no es una elección nacional, son varias elecciones locales ocurriendo simultáneamente. Y el caso de Nuevo León lo explica muy bien. Samuel García tiene un liderazgo incuestionable hoy en Nuevo León. La dinámica local funciona de otra manera. La agenda de Nuevo León se construye de otra forma, muy distinta a cómo se construye la agenda nacional. Tenemos una organización política como Movimiento Ciudadano, que hoy hace muy buena sinergia con liderazgos como el de Samuel García, como el de Luis Donaldo Colosio, para hablar del caso de Nuevo León, o lo mismo con Pablo Lemus en Guadalajara y Juan José Frangé en el caso de Zapopan. Es decir, hay un planteamiento de política local con liderazgos jóvenes, con imaginación, con buena trayectoria, que permiten convencer al electorado de que hay una alternativa de cambio. Y creo que esa es la gran victoria del Movimiento Ciudadano, asumirse como una opción de futuro, como una opción de cambio, frente a la vieja política en el caso de Nuevo León y en muchos otros lugares del país. Samuel García, sin duda, es un fenómeno político y cultural, fue un fenómeno en la campaña, pero representa muchas de las cosas contrarias o muchas de las cosas que Movimiento Ciudadano ha criticado, ha cuestionado, ha combatido. La violencia contra las mujeres, la discriminación contra la mujer, el tema del federalismo que defiende Movimiento Ciudadano. ¿Samuel García es representativo realmente de lo que tú dices, la corriente socialdemócrata de Movimiento Ciudadano? Yo creo que en muchos sentidos sí. No obviamos los dislates, errores que pudo haber tenido Samuel en la campaña, en el chacoteo de las propias redes sociales. Él ha aceptado que se equivocó en esa campaña. Pero eso está muy lejos de constituir la esencia de Samuel o incluso su propia agenda de gobierno. Si alguien hizo un buen planteamiento de qué hacer en el caso de Nuevo León, de asumir su gobierno, fue justamente Samuel García, digamos, con una visión de futuro para su estado, sí compenetrado con temas que ha impulsado Movimiento Ciudadano, como el respeto al pacto fiscal, incluso replantear el esquema federal en el sentido de dejar de concentrar, por ejemplo, los recursos en el gobierno central para tener una mejor redistribución, por supuesto, no solamente más equitativa, sino incluso subsidiaria con estados que no tienen el mismo potencial recaudatorio. Y creo que Samuel ha venido configurando justo esta agenda que despeja muchas dudas sobre su orientación socialdemócrata. Claro, no voy a dejar de reconocerlo, que en cada entidad de la República de Nuevo León, no es la excepción, hay ciertos añadidos, ciertos elementos que pueden resultar en cierta tensión, a veces en cierta contradicción. Pero yo diría, en esencia, Samuel García se identifica plenamente con los planteamientos de Movimiento Ciudadano, hemos defendido una agenda en el Senado, me consta su compromiso y me consta que tiene una visión de gobierno hoy muy acabada para el caso de Nuevo León. Nuevo León, como otros estados, ha tenido políticos y gobernadores corruptos y fantoches. ¿Samuel García va a ser parte de esa galería del horror? Pues más le vale que no y más nos vale a nosotros que no. Lo digo con absoluta responsabilidad y además con respeto. Sí es cierto, Nuevo León ha tenido mala suerte en sus últimos gobiernos y aunque Samuel García es un personaje en toda la extensión de la palabra, me parece que también hoy por hoy tiene muy claro cuál es el nivel de compromiso que tiene con Nuevo León y todos debemos ocuparnos, me refiero a la familia de Movimiento Ciudadano, para que Samuel no solamente haga un buen gobierno, sino un gobierno ejemplar. Si Samuel García, como sucede con cualquier otro gobernante emanado de Movimiento Ciudadano, se equivoca, se distancia, nosotros seremos los primeros en levantar la voz y en tratar de corregir con absoluto respeto, por supuesto, a su investidura hoy de gobernador. Pero no podemos permitir que ninguno de nuestros gobiernos cometa errores como los que se cometieron en el pasado. Pero yo tengo plena confianza y lo he dicho siempre porque además lo sostuvimos así en la campaña y de antes del inicio de la campaña que Samuel García está llamado a ser el mejor gobernador en la historia de Nuevo León. Algunos piensan que Samuel García puede irse por la libre, que no responda a los planteamientos de Movimiento Ciudadano, que haga un gobierno pues con su grupo y no esté atendido a las directrices de partido. A ver, la verdad es que Movimiento Ciudadano no tiene directrices de gobierno o digamos no pedimos nosotros una lealtad absoluta a Movimiento Ciudadano, al contrario, lo que le pedimos a nuestros gobiernos es que sean ejemplares, que sean honestos, que rindan cuentas, que cumplan sus compromisos de campaña. Esa es la lealtad, si es que se vale el término, que nosotros pedimos. Ni incondicionalidad, ni algún tipo de reparto de poder o acceso a los instrumentos del gobierno, en absoluto. Mucho respeto para nuestros gobiernos, por supuesto, solidaridad política, acompañamiento si así se decide, pero exigencia de que hagan bien su trabajo. Nuevo León y Jalisco también gobiernan ustedes ya. En Jalisco tuvieron resultados repartidos, digamos así, en algunos distritos locales ganaron, en otros federales perdieron. ¿Cuál es la evaluación de la elección en Jalisco? Yo creo que es una valoración positiva. Movimiento Ciudadano se afianzó como primera fuerza en Jalisco. Si no me falla la memoria, hacía tres sexenios que el partido en el gobierno no ganaba la elección intermedia y eso hoy me parece que debe tener muy contento al gobernador del estado porque en cierto sentido esta elección pues es una especie de referéndum sobre su propio gobierno y creo que en Movimiento Ciudadano debemos asumir eso por supuesto con gusto pero también con muchísima responsabilidad. Movimiento Ciudadano se confirmó también como primera fuerza en los municipios de la zona metropolitana más importantes de Guadalajara así sucedió con Pablo Lemus en Guadalajara con Juan José Frangé en Zapopan con Citlalia May en Tlaquepaque con Salvador Zamora en el caso de Tlajomulco que refrenda pues justamente una visión de buenos gobiernos y de resultados de Movimiento Ciudadano respecto a otras alternativas y lo mismo el hecho de ser mayoría hoy en el Congreso del Estado como lo éramos en la legislatura pasada pues habla bien de la situación en la que están los gobiernos y la expresión de Movimiento Ciudadano en Jalisco y me extiendo un poco Roberto me parece que hoy el tablero político nacional cambia radicalmente cuando Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y cuando gobierna Nuevo León entendiendo las condiciones y las particularidades de cada estado pero no se puede obviar el hecho de que hoy por hoy estos dos estados que tienen una gran importancia en Jalisco sean gobernados por Movimiento Ciudadano eso cambia por completo la correlación de fuerzas y el mapa político de México es una enorme responsabilidad son dos entidades de las más importantes del país con una economía poderosa una ciudadanía activa crítica es una gran responsabilidad tener estas dos entidades Clemente es una gran responsabilidad en el caso de Jalisco me parece que hemos tenido un gobierno a la altura de las circunstancias por supuesto ¿crees eso? por supuesto que sí por supuesto que sí y creo que lo mismo va a suceder en el caso de Nuevo León no es fácil gobernar estados de este tipo pero creo que tanto Alfaro como Samuel tienen todas las cualidades aptitudes para hacer buenos gobiernos y dar resultados perdón por la puntualización en Jalisco les reclaman que la agenda de seguridad no está funcionando yo acepto ese reclamo y lo digo con todas sus letras y haciéndome cargo de mis palabras el tema de la seguridad es un tema no exclusivo de los gobiernos estatales es una agenda compartida del Estado mexicano y sin dejar de quitarle responsabilidad a nadie creo que ahí lo que hace falta y lo decía yo hace un momento cuando hablábamos de la Guardia Nacional es un replanteamiento de la estrategia de seguridad si nosotros les dejamos a los gobiernos estatales o incluso a los gobiernos municipales la carga de dar resultados en materia de seguridad sin la ayuda de la federación nos vamos a equivocar estamos cometiendo una irresponsabilidad porque no tienen los estados ni los municipios la capacidad institucional el poderío económico los instrumentos que te da el Estado mexicano para hacerle frente a un problema tan complejo como es el de la seguridad en el país Clemente les han dicho lacayos esquiroles boicoteadores de la oposición eso de un lado de otro les han dicho que le hacen en el juego al PAN al PRI en el ataque a la 4T ¿qué son ustedes? pues ni lo uno ni lo otro lo que sí ha sucedido en este tiempo particularmente en la campaña es que hemos estado a dos fuegos justo unos nos acusan de ser parte de la mafia del poder otros nos acusan de ser comparsa de el gobierno y la verdad es que ni una cosa ni la otra Movimiento Ciudadano hoy es Movimiento Ciudadano y justo lo que refuerza esa posición pues son los 3 millones 450 mil votos que tuvimos en las urnas Movimiento Ciudadano se ganó justo un lugar en el tablero político demostró que es una fuerza con identidad con agenda propia con causas y por eso hoy muchas mexicanas y mexicanos se identificaron con nosotros yo creo que a los bloques de partidos que están mucho más preocupados por nuestro crecimiento que por los problemas que tendrían que atender lo que hay que decirles es no se preocupen en este país todos cabemos y una expresión como Movimiento Ciudadano tiene el derecho de hacer su trabajo y lo hemos hecho me parece de la manera correcta el hecho de que hoy estemos en el lugar que nos otorgó el electorado nos afianza como una alternativa de cara al futuro de México y eso nos debe de hacer sentir muy orgullosos y hago un paréntesis la campaña electoral en muchas circunstancias se trató de obstaculizar el crecimiento de Movimiento Ciudadano más que de cumplir los objetivos electorales que tenían los bloques en contienda salimos aerosos de esa disputa digamos de ese fuego cruzado y Movimiento Ciudadano se afianzó como alternativa ¿Van a seguir solos? ¿Van a seguir solos de aquí hasta el 2024? Creo que los saldos electorales nos confirman que la apuesta fue la correcta que de lo que se trata en este momento es de construir una alternativa y sí en principio lo que diría es Movimiento Ciudadano tiene en esta coyuntura la oportunidad de seguirse fortaleciendo de seguir siendo alternativa y de consolidarse de cara al 2024 Una de las cosas que ha demostrado el partido el Movimiento Ciudadano es la capacidad de reciclar o reconectar personajes que estaban en otros partidos y que ahí no fueron aceptados o fueron rechazados Hablo por ejemplo de Ricardo Bursa en Sonora o de Eliseo en Campeche en fin han tenido muchas de estas integraciones porque por ejemplo Eliseo era del PAN Ricardo Bursa del PRI en fin ¿están viendo ustedes morenistas decepcionados para el 2024? Bueno vemos morenistas decepcionados en el voto si el Movimiento Ciudadano fue el único partido político que tuvo más votos respecto a la elección del 2018 un millón de votos más que el resto de los partidos políticos y por supuesto que parte de esos votos si vienen de un sector decepcionado de la manera en la que López Obrador y Morena han gobernado pero lo mismo sucede con el caso de otros partidos políticos que no encuentran me refiero a los liderazgos de esos partidos políticos que no encuentran cause de participación y ven en Movimiento Ciudadano una alternativa para participar yo creo que Movimiento Ciudadano ha sido lo suficientemente inteligente abierto para tratar de identificar aquellos hombres y mujeres que pueden compartir una idea una causa una serie de principios y poder hacer de Movimiento Ciudadano un espacio de participación para ellos creo que en ese sentido hay un acierto porque Movimiento Ciudadano se ha convertido en esa alternativa para muchas personas que quieren hacer política o sea un Javier Corral del Pan por ejemplo si por supuesto que Javier tendría las puertas abiertas en Movimiento Ciudadano y lo digo sobre todo por su trayectoria por su agenda y por su compromiso con causas que nosotros hemos abrazado ahorita vemos una disputa en Morena muy clara Clemente entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum y bueno están ajustando sus cuentas ellos como grupo compacto de la 4T un Ricardo Monreal un Marcelo Ebrard son personajes que puede Movimiento Ciudadano perfilar en su escenario para el 2024 yo creo que falta mucho en ese terreno falta mucho pero todo el mundo habla de eso hoy pero no estamos buscando nosotros digamos ni reclutar políticos que en este momento estén en sus cargos en el caso concreto de Marcelo de Ricardo o de algunos otros pues están haciendo su propia lucha al interior de sus partidos políticos y no necesita Movimiento Ciudadano voltear a ver algunos otros liderazgos políticos cuando nosotros tenemos capital político hombres y mujeres que pueden dar la cara perfectamente en el 2024 y en lo que venga de la lucha política de este país yo lo diría más en estos términos Movimiento Ciudadano es una expresión y una organización de causas y de ideas aquí caben hombres y mujeres que tengan militancia o que hayan tenido militancia en otros partidos sí siempre y cuando suscriban lo mismo que nosotros estamos intentando defender y que tengan por supuesto una trayectoria intachable Movimiento Ciudadano para convertirse en alternativa tiene que echar mano y abrirse a la participación política de muchos hombres y mujeres de distintos partidos políticos pero también de la sociedad civil como nos hemos nutrido en esta elección Clemente algún mensaje final que quieras dar para nuestra audiencia pues simplemente decir que Movimiento Ciudadano creo que se ganó un lugar importante en el tablero nacional que hoy demostramos que sí se puede contender al margen de los partidos de siempre que sí es posible construir opciones frescas ciudadanas y con visión de futuro y que no nos vamos a resignar a seguir gobernados por los malos y por los peores que si hay alternativa y si hay futuro en este país Clemente Castañeda muchas gracias por participar con nosotros aquí estuvieron los dirigentes de los partidos de la alianza opositora estuvo Mario Delgado líder de Morena gracias por estar ahora Movimiento Ciudadano con nosotros gracias a Reforma siempre por su apertura y su pluralismo y gracias a usted que nos ve que nos escucha en nuestras plataformas de Grupo Reforma muchas gracias por seguirnos muchas gracias por su atención